Bienvenidos a este increíble chalé que está ubicado en la urbanización Masia de Traver, en Riva Roja. Cuenta con tres habitaciones dobles, dos baños completos, una sea en planta baja y la cocina independiente. Este está dividido en diferentes alturas. Aquí abajo se encuentra el salón con salida al jardín, que ahora lo veremos. La vivienda tiene armarios empotrados, calefacción por radiadores y tiene un garaje techado para un coche. Este es el garaje. Tiene esta zona de bárbacoa y paellero. Es un jardín independiente. Es una casa independiente, por lo que los vecinos no están pegados a la vivienda. Es una zona muy tranquila. La urbanización tiene zonas de comercio, pistas de diferentes tipos de deportes, piscina. Tiene seguridad las 24 horas. El aprovechado de este espacio que ha quedado debajo del paellero como trastero. Y ahora en la planta superior se encuentran los dormitorios. El dormitorio principal da la calle de entrada. Este es uno. Son todas dobles. Este es otro baño con bañera. Y esta habitación doble, que actualmente la utilizan como gimnasio. Y su correspondiente armario. Todas las habitaciones, repito, tienen armarios. Y la habitación principal, que da la calle de acceso. También con su armario. Y su bañera. Y su bañera. Y hidromasaje. Y esta es la calle de acceso. Si estáis interesados en la vivienda, por favor, contactarnos por la web o llamarnos al teléfono. Muchas gracias.